y hablando del tema del momento lamentablemente la polémica ley del DNI tengo en cabina hay que para que pase eso arranque otra vez no no lo pare estamos ahí ok tengo en cabina en el set de impolíticamente correcto al senador Iván Lorenzo quien ha revelado dice él que esa ley fue falsificada en el congreso pero justo antes de pasar con el senador Iván Lorenzo me pasa un anuncio importante para la gente que está está por los precios de la ciénaga en la en el tránsito entre Enriquillo y Barahona está lloviendo se ha producido un derrumbe pero el derrumbe tiene que ver básicamente con un tema de unas personas según dice esta nota desaprensivos que se acercaron por allí e invadieron una zona que estaba trabajando Inapa que tiene que ver con un agueducto y abrieron abrieron eso y el agua el agua corrió y provocó esto este este derrumbamiento repito en la zona de la ciénaga el arroyo hondo en Juan Esteban en el quemadito y parte del municipio de Barahona así que entre Inapa y obras públicas están resolviendo este tema pero el asunto importante es la gente que se está desplazando en esa zona ahora si voy con Iván Lorenzo quien ha dicho que esa ley fue falsificada en el congreso vamos desde cero Iván a qué te refieres con esto mira yo quiero verificar a la población esa es una pieza del ejecutivo llámese quiere decir que tiene su origen en el poder ejecutivo quien apodera el congreso nacional es el presidente Luis Abinader recuerden que el presidente Abinader lo hace a través de su consultor jurídico Antonio Peralta eso es en junio del año 2021 alrededor de 10 meses ocho meses luego que tomar el poder en el año 2020 nosotros fuimos apoderado y empezamos la discusión y se conoció en segunda lectura en enero 12 de enero del año 2022 estamos hablando de dos años en ese momento votamos ocho senadores en contra y 14 senadores votaron a favor de esa defensa jurídico nosotros en ese momento la criticamos nosotros hemos sido coherente en la defensa del interés nacional nosotros entendíamos y lo seguimos entendiendo que es una pieza legislativa lesiva el interés nacional pero antes antes de es bueno porque se ha dicho que solamente un legislador votó en contra no no pero yo te estoy haciendo la historia lo que pasa que eso fue ahora eso ocurrió ahora cuando se sancionó en diciembre en la cámara de diputados yo como senador te estoy diciendo el origen de la de la pieza legislativa lo primero que tenemos claro a neudi que es una pieza que sale del ejecutivo es el deseo y la voluntad del presidente binader tal y como se aprobó es que llega al senado de la república en el senado se hacen algunas modificaciones y se aprueba en segunda lectura el día 12 de enero del año 2022 ahí votamos reitero ocho senadores en contra y 14 senadores votaron a favor de la ley cuando pasa el senado a la cámara de diputados en la cámara de diputados se hacen algunas enmiendas y ahí voy que es lo que sucede con las en el congreso nacional en ambos órganos llámese cámara de diputados y llámese senado de la república donde se elaboran las leyes fundamentalmente es en las comisiones en las comisiones los partidos todos tienen una representación pero obviamente la mayor representación la tiene el partido que encabeza que es mayoritario en ese órgano en este caso tanto en la cámara de diputados como en el senado de la república el prm es mayoría por consecuencia casi todas las comisiones la dirige el prm la más importante ahí se le hicieron modificaciones cuáles son los alegatos de mis colegas diputados mis amigos diputados del partido de la liberación dominicana que ellos habían logrado en la comisión que discutió la pieza hacer las modificaciones que no fueran lesiva al interés nacional me explico artículo 9 artículo 26 artículo 11 donde ellos planteaban que tenía necesariamente que requerirse la autorización de un juez y la participación del órgano persecutor y el órgano encargado de las investigaciones que es el ministerio público para poder autorizar el que se pueda hacer intercesiones telefónicas y que se pueda ofrecer confesiones a la dirección porque actualmente la ley contempla de forma implícita que se pueda hacer una intervención telefónica no bajo ninguna circunstancia sin pero ese fue el caso la ley lo contempla no 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 las intercesiones telefónicas se pueden hacer previo a la autorización de quiero decir la ley del dni la que claro que se lo contempla el teléfono sin la autorización del juez pero además te obligan a confesar un secreto que yo te puedo dar y bajo el criterio de que tú puedes no revelar tus fuentes entonces esta nueva normativa esta normativa te obliga a decirle al dni no me lo dijo iván entonces todo esto afecta considerablemente derechos que son fundamentales como por ejemplo el derecho que tiene el en el ámbito religioso de guardar un secreto que yo te dé en la confesión el que tienen las telefónicas el que tienen los comunicadores y el que tiene el ciudadano dominicano y la ciudadana de no estar obligado a decir lo que no quiere decir en la cámara de diputados en la comisión se logra que eso se eliminara sin embargo yo tengo que aclarar y es importante que el mundo sepa que nos está viendo ahora en esta tarde que cuando se trabaja una pieza en una comisión por lo general las filmas se recogen en el hemiciclo porque todo se hace rápido todos estamos en varias comisiones por ejemplo en el caso mío yo estoy en nueve comisiones cuando tú termina sale corriendo para para la sesión y allá se recogen no todo el mundo lee la pieza luego que se aprueba para firmarla es lo que mi colega nos han dicho si nos han informado en el caso del vocero de la bancada del partido de liberación dominicana el diputado luís enrique que se falseó es un bypass de lo que se aprobó en la comisión y de lo que se aprobó con relación a lo que se aprobó en el hemiciclo en la cámara de diputados ahora lo más importante es que es falso que nosotros hayamos consensuado esa pieza legislativa en el congreso no nosotros votamos negativo cuando se conoció por primera vez en enero del dos mil veintidós y votamos de manera negativo en enero del dos mil veinticuatro que fue recientemente cuando se conoció que hay hay un gráfico que está circulando en redes que todo el mundo lo ha visto en donde se ve en ese gráfico como tal que todos los diputados y senadores del PLD votaron por esa ley no es falso porque el gráfico yo yo subí un tuit ayer y hoy el gráfico de nuestro con relación a la votación de este enero del dos mil veinticuatro el día diez votamos ocho en contra ocho estaban ausentes y dieciséis votaron a favor de esa pieza en el en el audio que yo subí hoy en mis redes sociales cuando Eduardo Estrella era presidente del senado votamos ocho igual que ahora en contra de esa pieza 14 votaron a favor y los demás estaban ausentes una pregunta doble quién puede estar entonces interesado en vender la idea de que todos ustedes votaron a favor y el presidente que sale diciendo que la oposición es hipócrita oye por dónde voy porque todos los legisladores votaron a favor o sea si es como tú dices entonces el presidente está avalando una mentira al presidente como tú dices el presidente ha salido a avalar una mentira bueno senadores que estén de acuerdo con la aprobación en segunda lectura de esta iniciativa 00804 proyecto que ley que crea la dirección nacional de inteligencia de ney con las modificaciones su proyecto original con las modificaciones que acaban de ser leídas introducidas y suberridas por la comisión en el día de hoy favor levante en su mano derecha aprobado en segunda lectura iniciativa 00804 proyecto de ley que crea la dirección nacional de inteligencia mira el presidente vinagre quiere confundir la opinión pública nacional eso todo esto por su fracaso y su falta de credibilidad en ningún momento consensuamos esa pieza yo no voy yo soy abogado de 30 años de ejercicio yo no voy a votar por una pieza legislativa que quiera chocar con la constitución de la república pero además que vulnere derecho que bien ganado lo tienen los comunicadores del país que bien ganado los tienen las las iglesias que bien ganado lo tienen las telefónicas entonces en ningún momento nosotros hemos hemos votado por esa pieza obviamente yo estoy hablando del senado de la república que es donde yo soy vocero si hubiese no sabes si tus compañeros del pld en la cámara de diputados votaron en contra de no votaron en contra y votaron a favor pero votaron en contra porque fueron votaron a favor porque fueron engañados porque en el seno de la comisión pero cómo espérate porque ahora iván cómo puede votar un diputado fácil siendo engañado porque mira una cosa es sencillo que en tu programa los dominicanos van a aprender cómo se elaboran las leyes las leyes donde se se elaboran es en las comisiones cuando yo cuando nueve senadores deciden entonces tiene que rindir un informe favorable o desfavorable si es favorable el informe va y por lo general se recoge la firma en el hemiciclo mis compañeros votaron para que se quitara eso de que sin la autorización de un juez podían llevar a cabo intercesiones telefónicas porque porque eso daña incluso hasta la familia hay el gobierno de luis sabinader está utilizando para las intercesiones tecnología de punta del más alto nivel donde ellos pueden penetrar a tu intimidad en tu hogar y escuchar lo que tú hablas con tu esposa entonces imagínate tú si nosotros les damos facultad de que lo puedan hacer sin la autorización de un juez esto está diciendo que actualmente el presidente tiene mecanismos tecnológicos que está usando para esperar a la gente el peca el pegazo el pegazo es lo último en tecnología y aquí recientemente se pudo comprobar que algunos comunicadores estaban estaban siendo interceptados y que la clase política sobre todo el alto mando de los líderes de oposición están siendo interceptados abusivamente en franca violación a la ley entonces imagínate tú si lo hacen violentando la ley si tú le diera la facultad de que lo puedan hacer sin consultar a un juez una pregunta actualmente en la votación que tú citas 14 a 8 ya con ese 14 a 8 es suficiente para que sea ley no ahí se aprueba en ese órgano se conoció en segunda lectura y ya ahí pasa a otra a otra cámara cuando se aprobó 14 a 8 ellos ganaron cuando se aprobó 16 a 8 ellos ganaron pero ya es a este segundo ya es ley si claro ya ya estamos ante una ley ahora yo te voy a plantear la solución siempre si el presidente fernández fue que mandó esa iniciativa al congreso él es el responsable fernández o abinader el presidente abinader es quien manda esa pieza al congreso si él quiere corregirla es el único que tiene facultad de convocar una legislatura extraordinaria mañana nosotros estaríamos reuniéndonos en la cámara si así él lo desea y estamos corrigiendo los desperfectos esa pero pero ok 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 y el tribunal constitucional porque se ha dicho he escuchado que van al tribunal constitucional a tumbar eso bueno que eso pudiera ya se pronunció el presidente del tribunal constitucional dijo él dijo bueno eso se le puede dar el tratamiento ordinario y ahí puede durar dos o tres años ahora lo que yo planteo que por la salud del proceso electoral municipal que es para el 18 de febrero el presidente se aboque a convocar a la mayor brevedad posible una legislatura extraordinaria a poder al senado o a la cámara de diputados y nosotros en una semana estamos corrigiendo los desperfectos farmacia medicare gbc está abierta del lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos ok se ha dicho también por ahí que esa ley que como tú planteas viene del ejecutivo ni siquiera viene de ahí sino que es un lineamiento que le tomó el actual gobierno dominicano que igual se lo hubiese tomado danilo o leonel al foro económico mundial claudio dijo hace dos años que él estaba enfrascado en una en una especie de cruzada global para cambiar las constituciones del mundo y modernizarlas se ha dicho en mi gobierno en los gobiernos de mi partido no era posible por ejemplo no no pero pero vamos a quitar esa parte política por ahora tú o sea tú has escuchado de que el tema no viene ni siquiera de palacio sino que es un asunto incluso de fuera es que yo pudiera caer en el campo de la especulación palacio es quien nos apodera a nosotros es el consultor jurídico el que asesora al presidente en materia jurídica que nos apodera de esa pieza todo lo que está ahí es la voluntad de luis abinader si con esta pieza legislativa se atropella la dignidad de los comunicadores se atropella la dignidad de los religiosos la responsabilidad de luis abinader porque él tiene quien le examine las iniciativas legislativas cuando la van a llevar al congreso ok tú no temes tú como como político hombre de poder tú no olfateas que detrás de esta ley lo que hay es básicamente preparar el escenario desde ahora para un tercer periodo consecutivo de luis abinader asumiendo claro asumiendo él que la reelección es un clavo pasado porque es una ley que evidentemente evidentemente erosiona y disuelve la figura de equilibrio de poder que en este caso es el citado juez y deja al individuo a expensas directas del estado que significa eso bueno eso significa que en una campaña electoral cualquier persona que diga cualquier cosa que que el presidente en este caso abinader entienda que afecta sus intereses de continuidad nada más fácil que tirarle el DNI arriba te lo digo porque particularmente la lectura que le doy al hecho de que el presidente salga con el pecho el pecho abierto a coger los tiros por esa ley en medio de una campaña la única justificación que le veo es que desde ya se esté preparando el escenario para un tercer periodo abinader no tiene posibilidad de repetir como presidente no era luisa binader que hablaba del respeto a una justicia independiente y entonces porque es la antítesis de lo que es una justicia independiente él no cree en la justicia dominicana él no impulsó la idea de una justicia independiente de un ministerio público independiente entonces él está haciendo todo lo contrario a lo que él había planteado en agosto del 2020 cuando llegó a la presidencia de la república ahora lo que yo le puedo decir al pueblo dominicano que tengan la seguridad que no hay posibilidad alguna que luisa binader repita pero sí pero hay un punto en el punto me está diciendo a mí que ya eso es ley y que por lo tanto se puede aplicar claro hay un problema aquí sí porque incluso si luis abinader no repitiese y llega un presidente evidentemente de oposición que se supone que va a hacer con esa ley derogarla no nosotros quedarse con ella tal cual en el caso del pld nosotros lo vamos a derogar tan pronto a ver martínez sea presidente obviamente nosotros no vamos a descansar a que él la derogue ahora él tiene que convocar y derogar solicitar que nosotros deroguemos esa ese adefesio jurídico porque eso es dañino al sistema democrático de la república dominicana nosotros no se lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia cuántos o sea la composición de diputados actualmente en el congreso es tal que si los diputados del prm aprueban algo ya es ley claro ellos son mayoría en ambos órganos bueno pero no entiendo que buscan los diputados de la oposición ahí si a la hora de la verdad cuando hay que ser cuando hay que aprobar una ley su voto en contra no no aporta nada por ejemplo mi bancada somos tres pero yo estoy ahí para hacer el contrapeso para informarle a ustedes los comunicadores de las tropelías que se comete allá con la bancada oficialista que que es una mayoría mecánica al servicio de los oligarcas de palacio entonces esa es la democracia nosotros tenemos que respetar la mayoría las todas las discusiones se someten a votación tanto en las comisiones como en el hemiciclo y la mayoría se impone sin embargo nosotros estamos ahí como contrapeso para denunciar para atacar para defender para tratar de hacerle conciencia yo tomé un turno y le decía a ellos yo fui militar yo fui militar de carrera y de tropa y yo le decía yo conozco la conformación de la configuración de los organismos de inteligencia la división de inteligencia es el jodo y que busca entonces el presidente creando otro organismo de inteligencia porque el dni es un departamento de investigación al servicio de la presidencia de la república pero nosotros tenemos la división de inteligencia que es el jodo porque está escrito al ministerio de defensa tenemos a do mdo gdo entonces eso fue mi planteamiento cuando conocíamos esa pieza cuando se discutió nosotros hacemos nosotros hemos sido coherente defendiendo el interés nacional en el congreso nosotros hemos sido claro y preciso a la hora de defender las cosas que son de del bien para el para el pueblo dominicano hemos votado por las iniciativas no importa de dónde vengan cuando benefician a la inmensa mayoría ahora con una defensa como este nosotros no vamos a estar de acuerdo pero ya ya por último alguna razón tiene que haber detrás entonces política de convertir esto en ley o sea no es una ley de aplicación general por ejemplo que una persona que la expensa de la primicia por ejemplo nosotros programamos el contrato de aerodón el gobierno hasta la semana pasada no lo no lo había promulgado lo había promulgado y no lo había publicado y eso es violatorio la ley y ya tomó los 300 millones de dólares porque es un gobierno chicanero es un gobierno que no es transparente entonces sin embargo esta pieza tan pronto la aprobamos la promulgaron y la publicaron entonces no es un gobierno transparente y eso lo que nosotros vamos a defender porque nuestro compromiso con el pueblo dominicano bueno caramba según bueno ya lo escucharon según dice ben lorenzo ya esto se puede aplicar o sea que mañana si acá no ya lo están aplicando ahí hay un joven porque le estaba haciendo una foto al dni está siendo procesado ya eso de aplicación general ya estamos hablando estamos viviendo los pasadores muy joven pero estamos viviendo la época de johnny aves y del trujillato en los en el gobierno del cambio si no me equivoco en los tiempos de johnny aves eso no era legal aunque lo hiciera pero ahora pero ahora lo ha legalizado bueno gracias iván por estar acá compartiendo con la audiencia de impolíticamente correcto sobre este tema que es la lamentable tendencia del momento la privacidad es poder y esta ley lo que va a acarrear es entre otras cosas iván división social porque si bien es cierto que supuestamente se corrige el hecho de de proteger quien dijo que fulano fue el que dijo eso o que fulano saltó o que fulano es la fuente eso no sirve para nada porque si el dni viene donde a mí y yo le digo al dni fue fulano entonces el dni va donde fulano pero fulano sabe que a la única persona que se lo dijo fue a mí entonces ya eso aunque me está librando del dni me está creando un problema con ese fulano y si usted hace de eso una reacción en cadena usted lo que está creando es un malestar social ese es uno de los aspectos que no sea que no sea calculado de los resultados nefastos socialmente hablando de esa ley gracias por llegar a la parte final de este capítulo en pie para el próximo si nos dejan mi nombre es ruby morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fue a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió vea chica tu ticket porque fue la única que yo lo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no lo podía creer bueno pues yo le soltó a todo el mundo que juega porque es un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con lote don resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de 1000 dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de 1000 dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiere pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a república dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra y